Pues aquí estamos efectivamente, cocinando, cociendo, como decías, las noticias que vamos a presentar a partir de las 3 de la tarde, como siempre en el telediario. Hoy comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, que afronta una semana... Y aquí en España, la de hoy ha sido una mañana de nervios para muchos papás y también para muchísimos niños, porque... Bueno, como veis, sentimientos encontrados esta mañana en el regreso a las aulas. Además, hace unos minutos hemos conocido también las películas finalistas para representar... Y regreso amargo, regreso amargo a casa de la delegación española tras la decepción olímpica. Jarro de agua fría, ¿eh? Mariló, el que vivimos el pasado sábado, todos los que estábamos siguiendo a través de la 1 de Televisión Española, pues lo que pasaba en Buenos Aires. Fue un desastre esa noche, Pilar. Primero el planchazo, no pudimos ver la presentación por aquí, el corte eléctrico debido a la tormenta. Hija, no levantábamos cabeza y, en fin, hay que levantarla, no queda otra. No queda otra. Un besito, Pilar, hasta luego. Te vemos a las 3. Gracias, gracias. Gracias a ti, Pilar.